¿Qué pasa gente? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo y hoy tenemos un vídeo informativo. Comentaros un par de cositas que van a pasar durante esta semana. Antes de nada os dejaré una partita de fondo de Call of Duty Data and Warpack, unos pequeños club, una rachita con la bala o no sé lo que pondré. Y nada, comentaros que esta semana no vais a tener vídeo en el canal, ya que tengo solamente tercera evaluación y quiero sacarlo bien para luego estar el verano tranquilo y subir vídeos al canal y estar a topear si este verano conseguimos llegar a los 500 suscriptores que es una buena meta que me he propuesto. Así que a ver si podemos. Ya somos 148, también les quería dar las gracias sobre esto, sobre los 400 suscriptores. Y nada, esto yo creo que ha sido todo. Dejar un like y nada, nos vemos como será personal. Un saludo chavales. ¡Suscríbete al canal!